Documento público, nuestra organización estudiantil PED lamenta el deterioro y la deuda millonaria en la que se encuentra este histórico centro educativo El Cilio Apepín. Problemáticas a las cuales las autoridades del Distrito 07 y de nuestra Generalización de la Vista Gorda. No es justo que las autoridades del Ministerio de Educación visiten este centro y vendan al pueblo dominicano una revolución educativa de calidad. Cuando el Cilio Apepín y el Américo Lugo tienen una deuda de más de 3 millones de pesos a los distribuidores de la merienda y por tanta razón no han llegado dichos alimentos a los planteles. Es inaceptable que el Ministro Peña Mirabal, mentiroso del año, visite varios centros educativos solo para vender popularidad y falsas promesas a los estudiantes y a la sociedad. Cuando todos sabemos que este centro tiene grandes necesidades como son arreglo de la infraestructura, arreglo de electricidad, arreglo de las canchas, medicamentos del área de enfermerías y otras tantas necesidades más. Luego de la implementación del 4% para la educación, siendo esto logro de toda la sociedad dominicana, aún la comunidad estudiantil de nuestro municipio y el pueblo franco macorizano, siga la espera de los frutos de esta gran lucha social y del incumplimiento de los ofrecimientos vacíos de las autoridades, por lo que condenamos las acciones indiferentes de las autoridades del Ministerio de Educación, que han hecho caso omiso a las problemáticas de este histórico centro educativo en Cilio Apepín y otros centros educativos en San Francisco de Macoría. Ya es hora que las autoridades, tanto distrital como regional, cumplan con la ley y sus funciones, como nos brindan una educación íntegra, digna y de calidad, educación con la cual tanto hemos luchado y seguiremos luchando. Por tales motivos, los cuales ya hemos denunciado en varias ocasiones, nuestra organización aplaza a las autoridades de manera inmediata para que se le dé solución a las demandas de los estudiantes en este histórico centro educativo. De no ser así, iniciaremos un plan de lucha escalonado hasta que las autoridades le den respuesta a esta grave situación. Sin más nada que agregar, se despide la directora municipal.